así es amigos como habrán visto en la miniatura dure poquito en void linux dure poquito y les voy a explicar por qué porque este vídeo que en realidad era para mostrarles qué sistema operativo estoy utilizando en realidad me dispara otras cosas otras cosas y va a ser una cosa no va a ser una revisión de mi sistema actual sino que va a terminar se lo voy a mostrar claro pero va a terminar siendo un vídeo de opinión así que vamos con la intro y vamos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este episodio nuevo en el canal qué pasó con voy qué pasó con voy bueno vamos a primero les voy a contar qué pasó con voy voy void linux es un sistema espectacular la verdad a ver es muy pero muy muy buen sistema operativo es súper ágil es súper eficiente en el manejo de recursos nada que decir de voy tiene su sistema de inicio de servicios run it que funciona muy bien que es bastante simple a pesar de que una vez se entra con miedo te vienes dando cuenta de que es muy sencillo de usar y la verdad que es un sistema que me tenía muy conforme pero muy de verdad muy conforme lo tenía inclusive con genome que es un escritorio más chancho más pesado y la verdad que andaba muy bien 690 mega de memoria ram aunque ese por ahí tampoco es el punto pero si era extremadamente ágil en esos días había instalado también en otra partición archcraft archcraft una distribución que yo también tengo guardo un enorme cariño distribución desarrollada por un chico de la india una son de esas distribuciones que son de un solo desarrollador acá engancho con el último vídeo que publique en el canal este y la verdad que el chico que trabaja en archcraft hace un trabajo maravilloso maravilloso y me di con que en void linux y en archcraft me encontré con el mismo problema cuál es el problema con el que me topé que ni en void linux ni en archcraft lograba que me reconociera un disco externo un disco disco de datos donde yo tengo muchísima información y que lo llevo de hecho con ese trabajo porque mi laptop tiene 256 gigas de almacenamiento claramente necesito un disco externo donde tengo muchísima información además de cosas personales como todas mis fotos y demás ni en archcraft ni en void pude hacer o resolver este problema de forma rápida en archcraft no lo intenté tanto porque además a ver comentario margen me molestó mucho la actitud en el grupo de telegram en donde una persona no sé de dónde pero de habla hispana de habla hispana en el grupo porque planteó su pregunta en castellano explicó que no lograba hacer funcionar un disco ssd igual que yo y la respuesta la respuesta que le dieron la verdad que fue bastante pobre bastante pobre no lo ayudaron no lo ayudaron para nada yo había entrado en ese grupo también buscando alguna respuesta de lo que me estaba pasando este y no me gustó no me gustó para nada la respuesta el chico terminó yéndose inclusive hasta seguramente desintalando a archcraft en void me llamó la atención pasó lo mismo ojo en void con genome no hay ningún inconveniente ningún inconveniente pero yo en ese momento había desinstalado genome y estaba armando con open box mi escritorio de hecho estaba tratando de hacer un digamos de ir documentando esto para después hacer un vídeo me doy con que cuando instale el gestor de archivos pc man fm instale también tunar tratando de ver si podía resolverlo hay que instalar un paquetito que se llama gbfs para gestionar y poder montar los files system de discos eternos y demás y a pesar de que estaba instalado me salía un cartel en tunar en pc man ni siquiera te avisa pero en tunar si te dice parece que gbfs no está instalado empecé a revisar todo y cuál es el problema que yo tengo que y un poco eso es lo que genera este vídeo opinión de que porque es tan difícil ser youtuber en latinoamérica yo no tengo dos equipos donde puedo hacer pruebas y hacer mis grabaciones y de hacer mis revisiones yo todo lo hago en una sola laptop que tengo que además la uso para trabajar entonces para trabajar con lo que yo hago digamos entre lo que me da de comer qué pasó lamentablemente y con mucho dolor tuve que agarrar e instalar un sistema operativo que no me generara esos problemas podría haber sido void linux con genome hacer toda la reinstalación pero digamos dije necesito algo que sea ya todavía más out of the box ese fue el motivo por el cual me tuve que ir de void no no me podía dar el lujo de tomarme mi tiempo yo sé que si me tomaba el tiempo iba a resolver eso tengo la plena confianza de que iba a resolver además void tiene una comunidad maravillosa alrededor estoy seguro que lo iba a resolver y estoy seguro que quizás preguntándole a alguien lo iba a poder sacar adelante pero lamentablemente yo al otro día tengo que entrar a las nueve de la mañana y tener mi equipo funcionando y parte de ese funcionamiento implica que coloco un disco externo lo tiene que reconocer porque ahí tengo los archivos con los cuales trabajo con lo cual no me quedo otra que volar y para no jugar me las indirectamente ir a lo seguro que es lo seguro lo seguro bueno ustedes ya me conocen es debian hubo un punto es algo que uno lo coloca y sale funcionando en devor es un sistema que también uno le instala y sale funcionando reconoce la impresora reconoce todo linux mint hoy por hoy linux mint para mí es una digamos un tope de gama como están trabajando en cuanto a lo que es estabilidad en cuanto a todo sin embargo no estoy en ninguno de esos me acordé de un sistema operativo que yo estaba utilizando hace un tiempo atrás lo debe haber usado en el año 2021 más o menos 2022 este que me dejó muy buen sabor de boca saben cuál es pop o es así como ven amigos acá tengo pop o es que es genome por ahora genome están trabajando en su interfaz en su interfaz gráfica con rust pero por el momento es un genome muy customizado muy customizado con sus propios lanzadores esto por ejemplo el lanzador de aplicaciones todas estas categorías se las cree yo es muy sencillo acá dice create folder está en inglés pero claramente es fácil de entender este tiene y bien que tienen los escritorios virtuales a la izquierda y no a la derecha como hace genome algunas cositas muy simples lo interesante lo interesante es qué y tal vez pop o es y me reconoció la impresora miren que yo tengo una impresora una multifunción que da trabajo de trabajo para para linux no me refiero este sin embargo acá la conecte me salió un cartelito estoy configurando de impresora y ya está listo conecte la memoria conecte el disco externo al toque ningún problema ningún inconveniente todo funciona perfecto todo funciona muy muy rápido muy muy rápido y algo que me llamó también mucho la atención es que gestiona muy bien la temperatura miren está en 45 grados en este momento que estoy utilizando bs y demás podría estar un poquito más elevada sin embargo 45 grados espectacular el ventilador está ahora en este momento está en 3000 revoluciones por minuto es decir súper suave ni se lo escucha la verdad que sí lo que sí a ver si lo agarras desprevenido y a golpe de vista miran el uso de memoria ram por ahí se pueden asustar por ejemplo 30 por ciento de memoria ram quizás lo noten como algo elevado lo que hace poco es es hacer cachar la memoria digamos como en la jerga cachar la memoria y ven que tiene 3.2 gigas cacheadas y cacheadas eso para que no no sabe a qué me estoy refiriendo básicamente es todos los programas que yo abro más habitualmente el sistema operativo lo que hace es decir a bien como esto lo usas mucho yo voy a cachar esa información de manera tal que cuando lo necesites de nuevo se ejecute súper rápido ahora si la memoria se va llenando porque yo voy abriendo procesos 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 el sistema operativo a través del kernel directamente va automáticamente liberando esa caché para darle más memoria disponible sí es decir esos 3.2 gigas que tengo cacheados yo en realidad los tengo disponibles los tengo disponibles porque si los necesitaría supongamos que yo ahora quiera renderizar un vídeo en kdenlive seguramente voy a necesitar y el sistema operativo se va a dar cuenta y le va a liberar para que kdenlive pueda usar la memoria que necesita este así que no es tanto en realidad lo que se está usando qué decir de poco eso sea más que esto mostrarle la interfaz mostrarle esto que es la posibilidad de usar ventanas en modo tiling sí pero hiper configurable es decir este es un genome con este modo modo tiling miren ahí abrió a pantalla completa si yo abro la terminal automáticamente divide en dos la pantalla y si yo abro vamos a ver vamos a ver qué más puedo abrir algo que sea new flash new flash como ven con esta interfaz tan grande me desplazó las otras ya tiene un comportamiento inteligente como yo ahora selecciono la terminal me queda un flash súper chiquitito además se adaptó el tamaño se adaptó el tamaño bueno eso es trabajo de genome este y miren cómo me va haciendo las ventanas en modo tiling de acuerdo yo no lo uso porque sinceramente ahí está lo sacamos no lo uso porque el modo tiling si si te tuviera un monitor grande o tendría el ordenador enchufado a la televisión este sí sí ahí es recontra útil el tiling pero de verdad se lo digo recontra productivo cuando uno trabaja en una pantalla de 22 pulgadas para arriba es recontra productivo para mí no hay nada mejor que el tiling y más si está configurado todo con acceso del teclado una cosa increíble pero en una en un ordenador con una pantalla de 15 pulgadas tenerlo en modo tiling no más que yo soy corto de vista porque al final se me hace más complicado prefiero flotante sí así que acá estoy en poco es y la verdad que quieren que les diga que realmente es ágil es rápido es eficiente maneja muy bien el tema de el uso del procesador es una roca es una roca es increíble utiliza el gestor de paquetes de apt si poco es tiene este ubuntu y debian por detrás así que los que vienen en este sistema ya se van a sentir súper cómodos y que quieren que les diga realmente es ágil es rápido es eficiente maneja muy bien el tema de el uso del procesador la temperatura el cpu la verdad estoy feliz con poco es que hace mucho que no lo no lo trasteaba y además no hay que hacer mucha realidad a poco es uno lo instala y sale andando yo le cambié el wallpaper como gran le puse el golpe pero de la saga blade runner que me encanta y no mucho más no mucho más el tema deje el tema que tiene porque me gusta es un tema muy lindo muy suave para los ojos tiene el centro de control donde tiene esto es claramente el centro de control de genome pero viene con este agregado que dice desktop y acá todo esto que está integrado en el centro de control de genome todo esto es para configurar las aplicaciones nativas de pop o es una cosa que me llamó la atención es que trae aplicaciones si de elementary por ejemplo para instalar paquetes de nosotros estamos acostumbrados al viejo y querido gdebi bueno acá trae edi edi a veces los busco edi es una aplicación que es en realidad es un frontend es lo mismo que gdebi pero con un lavado de cara pero que salió para elementary bueno se ve que sigue fuerte la colaboración entre system 76 y la gente de elementary porque de hecho el instalador que trae pop o es es un instalador creo que es el mismo que utiliza elementary trabajaron en conjunto para desarrollarlo excelente instalador excelente instalador funciona muy bien muy rápido así que saltó al top 3 de distribuciones en mi ranking este por cierto déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta esos vídeos de tire list y esa cosa que iban colocando de mejor a peor pero bueno les adelanto pop o es lo que estoy experimentando en este momento septiembre perdón octubre del 2023 este es placer total total productividad trabajo rapidísimo una implementación de genomes brillante aplicaciones propias que funcionan perfecto no tengo ningún error no tengo cuelgues de ningún tipo no tengo nada enchufo un usb externo y funciona enchufo el micrófono funciona enchufo absolutamente lo que haya que enchufar y funciona este la verdad me he quedado asombrado de la estabilidad del sistema si acá están los fondos de escritorio el tema claro oscuro si acá tengo para configurar el doc como si lo quiero a este doc o no bueno absolutamente todo 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 de acuerdo se puede modificar todo eso y la verdad se te manda hermoso si tuviera un segundo ordenador porque no tengo que no tengo si instalaría void linux y haría una instalación de openbox y cuando me tope con algún problema no pararía hasta resolverlo porque porque para trabajar tendría este pero no lamentablemente en argentina es imposible yo tengo un ordenador de escritorio que lo tengo ahí juntando tierra porque se me quemó la placa de vídeo y no puedo comprar una placa de vídeo y un poco el vídeo este yo les había dicho que me iba a disparar para hablar sobre lo que lo difícil que es ser este linux tuber en latinoamérica y sobre todo en argentina en argentina es muy difícil tener más de un ordenador tener un ordenador ya es muy difícil tener más de uno es un poco menos que una quimera con lo cual es muy difícil tener un banco de pruebas como para poder hacer vídeos ahí mostrar y trastear cuando me pase una cosa como esta como necesito mi portátil para trabajar no pude darme el gusto de mostrarle ni siquiera mostrarles el error yo les quería mostrar el error y este al final no pude hacerlo tuve que resolver porque al otro día yo tenía que venir a trabajar así que es muy difícil es muy difícil es muy difícil ustedes a ver yo grabo con el móvil y mis vídeos yo lo hago con el móvil este micrófono me he prestado a mi hijo este que me lo prestó no lo está usando porque antes si no yo mis primeros vídeos yo no lo hacía con esto sí a ver cuando se quiere se puede este no es un vídeo para tirarme al piso y largarme a llorar no pero sí para explicarles que me cambié de sistema operativo y lamentablemente no les pude mostrar cómo iba trabajando con ese open box con base void este y no pude tampoco mostrarle ni hacer un vídeo más a fondo acerca de ese error sí porque de última también se está genial y si yo me topaba con un problema como éste buscarle la solución y después a muchos que quizás le pase lo mismo poder ofrecerle en el canal la solución lamentablemente no me puede dar ese lujo y bueno perdón pero es la realidad de acá de argentina si no quiero entrar en cuestiones políticas o discusiones ideológicas ni discusiones mucho menos en términos económicos los que me conocen saben que si me gusta y que por ahí me puedo llegar a tener una discusión con respeto pero no es el objetivo del canal ni mucho menos pero sí bueno no pudo no pude seguir con void y les tengo que decir por qué así que nada de todas formas muy contento con poco es muy muy contento con poco es y bueno les dejo la invitación a los usuarios de void que le cuenten a la gente cómo solucionar el problema de los discos externos en el genómetro hay problema cadena lo probé este pero bueno por lo pronto en con open box y tunar y de semana fm fue imposible así que si alguien sabe cómo saltarse ese problema por favor en los comentarios lo deja o mejor aún anímense y al menos un canal de youtube porque hay gente que sabe mucho y debería tener su espacio en youtube para compartir conocimientos así que amigos esto fue todo por hoy les mando un fuerte abrazo gracias por estar en este nuevo episodio y estamos viéndonos más adelante en nuevos vídeos de la garza resistente chau